Bueno, una hora nada más falta para el arranque del partido entre Argentina y Ecuador. Volvemos a Monumental. Bueno, Mariano, me imagino que la gente va llegando en forma masiva, teniendo en cuenta que hoy por la mañana solamente quedaban 7.000 plateas disponibles y que se iban a vender ahí cerquita, en la cancha de defensores de Berán. Bueno, Maxi, ¿cómo estás? Sí, mirá, ahí de a poquito van llegando. Es distinta la imagen a la que te estaba mostrando hace nada más que 10 minutos. Ahora sí, es más fluido, la gente va llegando de a poquito. Tengamos en cuenta que es un día laborable, son las 8 de la noche, hace mucho frío aquí en la zona del Estadio Monumental, cerca del Río de la Plata, pero la gente sí se va acercando. Igualmente no vamos a ver un Estadio Monumental repleto como nos tiene acostumbrado el seleccionado argentino, estaría casi en un 80%, sí se estaban vendiendo, como vos decías, aquí en el Estadio Defensor de Belgrano, aquí muy cerca del Estadio Monumental, el remanente de entradas. Y decíamos, la gente que va llegando, y también hay algo que hay que destacar, el ambiente familiar. Siempre la selección argentina congrega a la familia, y más en estas instancias, ¿no? Comienzos de eliminatorias, muchos esperaban que venga Leo Messi, igualmente cuando las entradas se pusieron a la venta, ya se sabía que el crack de Barcelona no iba a ser de la partida en este encuentro ante Ecuador, pero igualmente la gente va llegando y a buen número. Sí, Maxi, te escucho. Está claro que primer partido de eliminatorias con Argentina, viniendo de ser subcampeón del mundo, subcampeón de la Copa América, que el estadio no esté lleno, solamente se puede explicar por ese lado, que no viene Messi y no hay tanta expectativa, pero es raro igual. Es raro, pero vos fijate, siempre pasa lo mismo con las eliminatorias, se va creciendo la expectativa una vez que van dando la competencia, ¿no? Quizás al principio es un poco más tibio, pero luego después va creciendo la expectativa de la gente y se va acercando también, como decíamos, de forma masiva. Por eso te decía que quizás no se va a poder ver el estadio monumental repleto, sí lleno, pero no repleto como lo tiene acostumbrado la selección. Con respecto a la formación, Mariano, está claro que lo del Tata Martínez Martínez busca gente que esté, sobre todo, en plenitud física y que tenga continuidad. Me imagino que por eso viene el ingreso de Roncagli al lugar de Zabaleta, que está volviendo, y el ingreso de Ángel Correa por el momento que está teniendo el Atlético de Madrid. Sí, correcto. Justamente a eso se refirió ayer Maxi el Tata Martínez, en la conferencia de prensa, cuando se le preguntó qué esperaba con Correa y Di María, ¿no? En ataque, obviamente, acompañándolo al Kun Agüero, que va a ir bien de nueve. Dijo, más dinamismo, ambos pueden llegar al gol. Eso es lo que busco de la selección argentina. Más allá de que todos los jugadores que pone, a diferencia quizás de otros procesos, como decís, están en plenitud, están en competencia y están en un buen momento casi todos.